bueno pues acabo de encontrar pulpo señores y está está por aquí en esta zona de aquí aquí en una cueva pero han hecho una basura con el pulpo tío es la primera vez que no sale movimiento coño hijos de puta para ir en el mapa pues aquí está el puto pulpo es que lo estoy explicando ahí para que a la hora que suba el vídeo en youtube que la gente lo encuentre sabes te metes aquí para atrás y veis aquí la mierda esta tío pues mirad vista de águila y ahí aparece tío pero me parece una cochambre tío como no lo encuentro por el agua por ahí no vaya cabrón es tío ven tenemos una misión no no quiero misión si ahora mismo lo voy a subir aquí está el cabrón tío pero esto no mola tío más que un pulpo parece un alien coño a ver voy a subir el puto